Ok, chicos y chicas, rojos y negros, sopilotes y... ¿Cómo llaman ustedes? Warrior Noah Danger Los Danger Vamos a prepararnos para este juego final Donde vamos a desempatar Vaya Ok Todos porfa, algunos andan lesionados, andan con dolores, andan patojeando Otros andan desmetidos Pero aquí ya no hay tiempo para más Ya lo único que queda es luchar por el último juego Miren a Carmen, dice que le dolió la rodilla porque se rayó y que tienen que irón de venado Y para correr en este no sé cómo va a ser Miren, miren, miren Miren cómo camina Para que no haya golpeado la Carmen y nada Ay, hija, pero en el muro Es que solo a vos te ocurre subir ese nudo No, mamá, tenés que poner los pies en la pared y hacia atrás, impulsarte No podés porque te podés ir del lado y te vas a caer Si vos te pones los pies así, te vas de lado porque ahí no podés hacer eso Tenés que subir con los pies así Perdón, 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 perdón que me meta, pero Gilo le está diciendo cosas a Choco y ya no está diciendo nada ahorita Ah, bueno, que se alegre que se arreglen como ellos quieran, si quieren con trompones que te den con todo Vaya Ok Ya la vamos a caer una roja Espérate que una roja por Chambrosa está buscando vos, fíjate Por Chambrosa te está buscando una por tratar de sororar al árbitro Desgraciado Y solo por ser familia americana te puedo sacar una Ah, no, a vos sos familia americana Ah, pues por ser prima de la Catalina Ok, ya descansamos, así que démosle al último juego 240 dólares Cree que la Caterina le ha arrepentido todavía Porque hoy se va bien golpeada Le digo, no sé si la mamá Mira, le dice, pero ese día le dice Son dos días, le dice, y son ocho juegos Por día Ajá Ay, no, dice que le digo bien preocupada Ah, pero lucha, lucha A todos dicen, va, está bueno Me voy a fijar Ay, agarreado, agarreado No, hombre, aquella hubiera venido algo así Ay, no, hombre No, hombre, la aquella, la Andrea, la Andrea, la otra La que vino un día Eso no hubiera aguantado O sea, de... O sea, hizo... Hablaba, pues, pero para Guerrera Es de sudad y de otra onda Yo le pregunté, miradí, cómo se sentí Y yo solo, quizá me hizo un poco más de práctica Pero ahí vamos, me dice Sí Como bien segura Ajá Oye, ve, mamá Démosle, pues, pero lo que iba a decir yo Que explique el juego Y explique... Muevan las llantas, pues, que estorben, por favor Y todo Y explique las reglas Porque aquí muchos... Ah, ella no conoce el juego No, pero por llevársela de vivo Hacen hasta doble nudo No, eso ya está hablado Pero es que hoy es serio Aquel día era nomás entrenamiento Ahora es serio Vamos a ver, Katy, cómo se siente hasta el momento Bien ¿Segura? Sí, segura ¿No está asustada? Segurísima, segura Adolorida Adolorida, sí, antón Después te damos un estailen ¿Mierda? ¿Mierda? Dos ¿Mierda? Dos Para ser primer día Mierda, esta vino mejor que aquella Sí, sí, sí Sí, con mucha mejor actitud Déjese vuelta, por favor Vamos a verle cómo Ah, no, no Es que mire Ah, no Poquito, poquito Poquito, poquito Ahí Ahí a derecha A época Chalita Me dijo Me dijo ¿A qué hora la puede dejar? Ah, bueno Más para abajo Pregunta Este, Katy Dice el diablo Que estás preguntando ¿Quieres todavía dejar? Es cierto eso No, mentira Ay, papá ¿Tarjeta o tarjeta? Ella me dijo Está viejo ¿Cómo una tarjeta mejor? Está acercando Pero esperate que venga Vaya, si no pegan Le pegan Así que Dele, mamá Dele, dele, dele Ok, listo Ok Vamos a hacer un ejemplo Para que vea, Katy Cómo es el juego Porque creo que es la única Que no sabe cómo es Vaya, vamos a necesitar Los postes Postes Bicha, apurate Puedes estar hablando De los postes, mamá Casey Hola Apurate Postes Postes No había captado No había captado Y después vamos a ir a trabajar No, no había captado Y después Dice que nos íbamos a tomar Un estancito Ahí en la hamaca Decía Si no hay agua Mamá Pero no hay agua Y la gracia es tirarse al agua Salía a la hamaca Cuando le dice al Choco No hable Y le digo yo Quédense callado Igual que yo Ok, vaya Tenemos Allá Es allá Y allá por la mesa Ahí, sapo Ahí por el rótulo Allí por el rótulo Diga, diga Cuente, cuente Está agrediendo a una suscriptora No, no Así No lo estamos Diga, diga Quiero sacar tarjeta roja Y no puedo ahorita Miren, no se le pregunte Que si había dejado un cote Ah, ya que es Piera, hasta musano Tenía dentro Pero horrible Horrible Y encontraron un tampón sangriento Como que parecía un filete de carne Y anda en la foto Sí, parece filete de carne De esa Tibón, tibón Así bien rojito Ay no, cachuco eso Ni yo Me va a decir que más Va a vivir tanto tiempo Con nuevos recuerdos En su mente Es inevitable Dígame Ah, no sé Qué les pasó a esas viejas Ahí tú tienes el teléfono Pregúntale Vaya chicos y chicas Vaya Vamos a hacerlo En cámara lenta Por favor Dos Ustedes dos Ya que están ahí Del después Ah, pero tiene que ser un negro Porque para que sepa Ya como es Vaya Entonces Este Bota el deporte Acumba En cámara lenta Por favor Allá Donde está la norma Como caminando Sálquase pues Sáquen el chucho ¿Quién no va a ser ahí agente? ¿Mucho? Si está seco vos Bobby Mamá Pero si le gusta Quiero que me pague Para la espalda No es lo que quisiera venir Aquí termina uno Grave Y esto que apenas Es un día normal Para nosotros Me darte cuando sea El combate Y cuando sea el combate Pues sí Pero le digo El domingo Ah, el domingo Porque ahora no creo No, eso no es nada No, mira Si esto Descansa montonazo Yo siento que De cómo tú las cosas Aquí en el 4K Lo subes Este día ha sido Como un día Menos que un entrenamiento Porque en el entrenamiento Estás pasando lo mismo Lo mismo Ajá Sí, esto es lento Será su turno Y todo Hoy día combate Como los 6 días Es más descansado Sí, el único Cansado Es el combate El sábado El sábado Se va a terminar así ¿Cuál es el domingo El hospital? ¿Y el lunes? Ay, el lunes así El lunes aquí El lunes aquí El lunes no va a amanecer así Vaya, en cámara lenta Lo vamos a hacer para que vea Katy Vaya, digamos que va a salir allá O va a salir allá No, si ella sale de allá Pues porque no sabe dónde va a salir Ok Si vos sos Coco Va a salir así Y si vos fueras Henry Va a salir de la siguiente manera Dele 1, 2, 3 Cámara lenta Cámara lenta Vaya, vay Vaya, vay A una cámara lenta Le gana a Julio Va a correr para acá Va a cruzar para allá A aquel lado Amarrá Y como ya va a estar aquí La pañoleta Tienes que venir a buscarla De allá para acá Y este corre Y luego el último Es terminal centro Pero cruzado O sea Aquel va para aquel Y aquel va para esta El primero que haga el nudo Se lleva el punto Ok Me perdí, fey Ok 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 Ahora hacerlo vos en cámara lenta Con un voluntario Por favor Un rojo Un rojo Un rojo Tiene que ser Un rojo Ok Ok ¿Qué pasó? ya estuvo, ya le enseñaron ajá, vaya uno, dos, tres ya cámara lenta me gusta Blanca me gusta Blanca me gusta Blanca me gusta Blanca Heidi como dice Heidi como que quiere Chacalmia te Blanca te amo Blanca la chupada de la bestia la chupada ah pues si va a ser un arco grandoso ahorita me va dando efecto el polio hasta ahorita José te está acabando ok aprendió ah del otro ok vaya está fácil ¿verdad? ok chivo aprende rápido así que no hay problema ok vaya ahora sí ok ok último juego el que logre 6 de 11 gana el juego y los 240 dólares así que va a hacer poste ok está bien está bien ya están amarrados ya pero no vamos a hacer a rifar que no empiezo ah cómo no ok 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 aquí está aquí está aquí está aquí está eso sí vaya quien canta ok ok ya me dijeron que ya lo trae en cama el fresco ay ok vos elegís comienzan ellos ok